¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Aquí está muy bien! Nosotros hacemos música para... que la gente se le dé el corazón y la cabeza. Las pelotas son 11 y 11. Que lo puedo ver de atrás. Si le pones una niña, a lo rey. ¿Ok? No le hago así, pero no. Eso es que es madre. Eso es genial. Eso es genial.